hola buenos días cómo están bienvenidos a un nuevo video del canal de Uliguer y la Moñe hoy nos toca venir aquí a la colonia selva muy cerca de plaza cornavaca de hecho en plaza cornavaca esta banqueta es de plaza cornavaca pero para los nuevos suscriptores que se están agregando a este canal les recordamos que ya tenemos un vídeo de plaza cornavaca donde les mostramos estacionamiento subterráneo estacionamiento de arriba espero les guste espero lo chequen también váyanse a nuestra página principal aquí en este medio de comunicación que es youtube se van a la página principal dan clic y de ahí se van a vídeos y ahí van a encontrar todo una lista enorme de más de 500 vídeos que hemos hecho a lo largo la moña y yo en los dos últimos años narrados algunos no narrados cambiamos ya un poquito la temática aquí es casablanca que es el estacionamiento de casablanca pegado a plaza cornavaca no sé si lo recuerden allá enfrente estaba hace mucho tiempo el famoso hotel casino de la selva hoy totalmente cambiado está la mega está papalota museo del niño desafortunadamente lo quitaron vienen nuevas construcciones nuevos edificios nos falta hacer un vídeo ahí adentro no lo yo creo que lo vamos a hacer con el coche porque está totalmente cambiado espero también que les guste todos los los vídeos que hacemos la moña y yo de los centros comerciales este es un casino ahí hay seguridad por eso no apunté tanto la cámara pero como ustedes observan el panorama es totalmente nuevo ya está enfrente un edificio donde está esterén lo vuelvo a repetir la mega estamos en una de las avenidas más transitadas de cuernavaca desde muy temprano ya aquí el el tránsito vial está todo lo que da pues den su opinión en la caja de comentarios los que llegaron a caminar correr subirse a la ruta un taxi o andar en sus coches particulares como era el ambiente aquí hace años recuerden estamos en lo que era el casino de la selva plaza cuernavaca ya está al mega como como se ve cuál es la diferencia imagino que es mucha verdad es grande ha cambiado totalmente cuernavaca ya no ya no es el típico pueblote de hace muchos años se está convierto convirtiendo en una metrópola gente las el 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 municipio de cuernavaca ahora sí que se está haciendo junto con pegado con jutepec temisco zapata ya se está haciendo uno solo este este puente también ya tiene su tiempo cuando que será hace unos ahí va el pullman acá abajo ya está cerca el pullman el pullman de la selva pues vamos a tratar de pasar aquí con cuidado para hacer este filme este desnivel ayudó mucho también aquí lo estamos viendo está medio peligrosón para caminarlo ya acá abajo está el famoso casino de los zapas ahí mandaron saludos eso es bueno que la gente se comunique nada más que me dijeron oaxaco no soy morelense soy guayabo buena onda buena onda ojalá y no hija ojalá y algún día nos vea se vea en este vídeo bueno como les decía este desnivel ayudó mucho también y me parece que la ciudad se ha estado transformando y yo digo que para bien estamos aquí pegados a esta gasolinera jejeje me da risa muy cerca de la estación ahí donde un tiempo fue la estación del tren se me le alcanza a ver también nos falta ese vídeo es así como se ve ya estamos yendo hacia atrás de lo que es plaza Cuernavaca estamos caminando hacia lo que es plaza Bugambilias es una plaza nueva que está muy pegada también bueno es lo mismo es la misma entrada de hecho que si ustedes vienen a plaza Cuernavaca sigue estando la Comer si no mal recuerdo de ese lado y ahora esta nueva plaza enorme plaza que por cierto no se ha llenado no si sigue estando la la Comer totalmente renovada ya no es la Comer de hace de hace años allá al fondo híjole que mala toma ahorita porque ya me viene comiendo el sol me viene quemando el sol allá al fondo Walmart ese si es nuevo Walmart que también nos falta nos va a faltar irlo a a grabar para que lo conozcan y esta es la la plaza que les vengo comentando vamos a ahí está su su estacionamiento subterráneo que también por aquí hay acceso no he entrado la verdad va a haber va a haber mucho que filmar con el carro también para poder avanzar rápido pero todo esto es nuevo todo esto se ha cambiado todo esto es totalmente diferente repavimentaron la la avenida hicieron este nuevo edificio la nueva estación bueno no la nueva la parada y aquí otra parte del del estacionamiento bueno me voy a ir para enfrente para poder este hacer una toma mejor sin sol y les presento bien la esta avenida esta plaza que ha de tener yo creo que 4 5 años la comer si tiene la comer perdón walmart si tiene menos esto si tiene menos esto si lo garantizo que tiene menos no he tenido el gusto de entrar no se ni por donde se entre pero bueno eso va a ser lo de menos esta cinemex esta es la plaza Pugambilia Cuernavaca si ustedes tienen acceso por acá caminando o por coche pues automáticamente están entrando a plaza Cuernavaca de donde yo vengo caminando básicamente esta preciosa esta preciosa la entrada sus escaleras eléctricas hasta parece que uno está en una ciudad más grande y no en Cuernavaca con todos los cambios que ha tenido y yo digo que está bien siempre siempre y cuando también seamos responsables en cuidar el medio ambiente me imagino que han de haber quitado aquí muchos árboles que haya reforestación una muy bonita aquí su parada la hicieron muy muy bonitas para esperar aquí la micro la pecera la ruta como ustedes le gusten llamar y ahí arriba está una nueva agencia de de autos vamos a enfocarla muy conocida allá al fondo nada más se las muestro para que vean cómo está el ambiente y no me están pagando para hacer ningún tipo de promoción bueno ya me vienen caramás acá arriba para tomarle una mejor vista a la calle de allá enfrente está cinemex hagan sus comentarios platíquenos bueno ya estoy casi llegando al estacionamiento aquí de walmart pero vamos a dejar este aquí para hacer otro video con ganas a esta plaza comercial hagan sus comentarios qué piensan cómo era aquí Cuervaca hace años alguien de nuestros suscriptores van a tener el recuerdo de la selva bueno ya no voy a hacer más largo este video yo creo que hasta ahorita para no aburrirlos véanlo está muy interesante síganos denos like suscríbanse hagan sus comentarios y les agradecemos mucho que estén apoyando a este canal y espero que les guste todos los videos como dice la moña si no hay nada más que decir bye bye nos vemos en otro próximo video chau